Le das todo cada día. Le lees el mismo cuento mil veces y le das Vital 3. Su nueva fórmula con NutriPlus contribuye a una flora saludable, al desarrollo del cerebro y al desarrollo de huesos fuertes. Protegiendo, fortaleciendo y nutriendo a tu hijo. Nuevo Vital 3 de Nutricia Vagó. Ahora con NutriPlus. Das todo.